Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Kozak Buenos días, buenas tardes, buenas noches Europa, Africa, Asia, Oceanía y Rusia Únicamente Únicamente Rusia por el Mundial y Rusia por un acontecimiento que viene el sábado, ¿no? Sí, en Kiev En Kiev La final de la Champions League Entre el Real Madrid y el Liverpool El Liverpool Real Madrid, 12 Copas de Europa, 12 Champions, Liverpool 5 Sí Liverpool estuvo entrenando en tierras españolas Sí A ver si se le pegaba algo Estuvo en el Mediterráneo descansando tres días con toda la plantilla Disfrutando del clima y de las buenas instalaciones que tenemos en España Y, bueno, Klopp, el entrenador, muy contento Dice que están preparados Que el Real Madrid es un témpano de hielo en las finales Que tiene la frialdad del campeón Antes de jugar los partidos Y, bueno, que van a intentar evidentemente ganar la final Sí, que no van a cambiar su manera de jugar Ha comentado, ¿no? Que si les ha llevado hasta ahí un sistema de juego Una manera de vivir el fútbol Van a apostar por esa manera Vamos a ver Un sistema de juego que pasa por muchos jugadores en ataque Transiciones largas Sin pasar por el centro del campo mucho juego Sino que desde la defensa intentar lanzar a jugadores Que en bandada Cuatro o cinco jugadores atacan el área rival Marca muchos goles También recibe muchos goles El Liverpool Vamos a ver cómo se plantea el partido Un sistema de juego muy británico ¿No? Sí Por historia, digamos, ha protagonizado el fútbol inglés Que es verdad que el centro del campo es No una anécdota Pero no le dan tanta importancia Como, por ejemplo, le da el fútbol español al centro del campo Juego por las bandas Juego muy abierto Extremos muy abiertos Muy rápidos Muy rápidos En pocos toques intentan llegar al área rival Bastante precisión de cara a la portería Bueno, una defensa que no es lo mejor del equipo Y un centro del campo en el que hay gente muy joven Menos experimentada que el centro del campo que tiene el Real Madrid Hay, con respecto a la alineación titular de Real Madrid Hay una duda entre Bale o Benzema Isco, Asensio Yo me imagino que a lo largo del partido Todos los jugadores disputaran algunos minutos Según vaya el marcador Sí, como otras veces que ha participado el Real Madrid en la final Que hay jugadores que acaban siendo determinantes Que entran en la segunda parte Según como haya estudiado Zidane El que crea que va a ser el desarrollo del partido Pero suele hacer bastantes cambios Zidane suele contar con varios jugadores Para los finales Sí, cuenta con toda la plantilla prácticamente al completo No hay lesionados en el Real Madrid Y bueno, nos imaginamos que Keylor Navas estará en portería Eso es fijo Y Cristiano Ronaldo en el ataque Eso es fijo Un centro de campo que podemos imaginar Que va a pasar por Madrid, Casemiro y Kroos Supuestamente Y un jugador de enlace que posiblemente sea Isco Con Cristiano Ronaldo Y adelante Bale, Benzema Y la defensa clásica del Real Madrid Sergio Ramos está pletórico Ha concedido últimamente entrevistas Como capitán del Real Madrid Que puede levantar su tercera Champions consecutiva Lo que sería un logro para el Real Madrid Sergio Ramos ha desvelado uno de los secretos De este Real Madrid Y dice que antes el vestuario estaba dividido Y que ahora parece que hay mucha unión en el vestuario Y eso les da fuerza en el terreno de juego Claro, que durante 7-8 años Dice que cuando llegaban los cuartos de final en la Champions Se tenían que despedir y ver el resto de los partidos por televisión Y ahora llevan en los últimos 5 años 4 finales Entonces bueno, es un equipo de campanillas Se le preguntó si era más valioso la Liga y la Copa del Rey Que han ganado el Barcelona que la Champions Para comparar Para comparar Bueno, evidentemente dijo que es meritorio Y felicitó al Barcelona Pero que como son los eternos rivales Siempre la derrota del eterno rival Para el Madrid de Barcelona Para el Barcelona de Real Madrid Bueno, siempre es un soplo de aire fresco para los rivales Sí, le preguntaron estos días también a Jordi Alba Sí Sobre quién quería que ganara Y dijo que quería que ganara el Liverpool Que él era el Barça y que quería que ganara el Liverpool Y luego aclaró, también dijo Bueno, si gana el Real Madrid Por supuesto que voy a felicitar a mis compañeros de selección del Real Madrid Y además en la selección es con quienes más tiempo paso Claro, así es Dijo que el último año con el partido con la Juventus Que felicitó a los jugadores de Real Madrid Compañeros de la selección Y en el mismo mensaje le dijo Aunque me hubiese gustado que hubierais perdido Bueno, pero eso es una deportividad sana Y una rivalidad sana entre los jugadores Que siempre ha existido Pero se termina felicitando al rival Claro Son compañeros de profesión además Son compañeros de profesión Y son compañeros en la selección No olvidemos eso Donde los que juegan son compañeros Están todos en el mismo barco Y forman equipo El hecho de que haya ese concepto grupal Hace que la selección nacional Más allá de ser una selección Sea un equipo Haya ayuda entre ellos Tenemos un nuevo presidente en la federación Felicitamos al señor Rubiales Que ganó holgadamente las elecciones A la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol Hasta el año 2020 Y uno de sus primeros gestos fue renovar al seleccionador ¿No? Como decirle Yo soy el nuevo presidente y confío en ti Claro Porque Lopetegui Estaba... No sabíamos No había renovado su contrato Y se acercaba en el Mundial Bueno Parece que va a haber una línea de continuidad En el plano deportivo Y algunas modificaciones A nivel arbitral Transparencia Pide transparencia en la Federación Española de Fútbol Bueno Felicitó Rubiales Felicitó a Larrea Que era su oponente Y Larrea Ciertamente decepcionado Porque pensaba que iba a ganar las elecciones Por los apoyos que verbalmente había recibido A ser el voto secreto Hubo una diferencia clara entre Rubiales Que viene de la Asociación de Futbolistas Españoles Que fue jugador del Levante Que tiene una larga trayectoria Mientras que Larrea había sido tesorero Y había formado parte de la directiva de Villar Durante más de 20 años en la Federación Española de Fútbol Vamos a ver que nos depara Le pedimos... Le deseamos suerte Evidentemente Al nuevo presidente de la Federación Española Y a ver si conseguimos Debutó entregando la Liga Femenina Al Atlético de Madrid Y la Liga Masculina al Barcelona Así debutó Bueno Vamos a ver Nos imaginamos que estará en Kiev Esperemos que le dé suerte al Real Madrid Y después evidentemente estará en Rusia Y que nos dé suerte a la Selección Española de Fútbol Lopetegui ha dado ya El listado de jugadores que nos van a representar 23 jugadores 23 jugadores Que como siempre ha habido polémica A este lo llevaría A este porque no lo llevó Pero bueno Es la gente en la que él confía Y además yo creo que casi todos En el 90% de los elegidos Estamos de acuerdo Sí, sí, sí Algunos de ellos polivalentes en la función Jugadores que llegan todos ellos En un buen tono físico Sin lesiones Punteros en sus equipos Se han caído aquellos que Durante la competición Ayudaron a clasificar a España para el Mundial Pero no han sido tan titulares En los últimos meses en sus equipos Como es el caso de Morata O es el caso de Vitolo Es interesante lo de los jugadores Que sean polivalentes Porque son piezas clave En una competición De tan poco recorrido Porque si todo va bien Va a ser un mes Pero claro Si hay algún inconveniente Alguna lesión Hay que tener previsto Cuál puede ser el sustituto De ese jugador Claro Llegar a la final Son siete partidos Y entonces Puede haber lesiones O puede torcerse un partido Y en el que tengas que modificar A una pieza por otra En la misma función Por eso es importante Que el concepto deportivo Que se lleve Este claro Y yo creo que Lopetegui Y todos los componentes Los 23 jugadores Lo tienen claro Ahora ya hay selecciones Que se han concentrado Como la selección argentina Como la selección francesa Y en relación a la selección argentina Le quiero traer un comentario Que hizo Ruggeri Que fue campeón del mundo En el 86 Defensa central espectacular Su campeón en el 90 Y entonces Le pidieron Que consejo Les daría A los jugadores De la selección Y dijo Que hablen Que hablen entre ellos Que le digan al entrenador No Hoy por favor A la tarde Lo que vamos a hacer Es reunirnos y hablar Y también marcó una diferencia En esas charlas Decía que hablen Sin el entrenador Y ellos Dicen que En México 86 También tuvieron una muy curiosa Que tuvieron una charla Sin Maradona Sin su mejor jugador Para construir ese grupo Que los llevara adelante Y les funcionó Claro Claro Es importante La función del líder Que forma Sin líder no hay grupo Pero el líder No tiene por qué formar Parte del grupo Físicamente Si tiene que estar presente Esa función Y ese concepto Que puede ser una idea O puede ser una persona Puede formar parte De la plantilla O no formar parte De la plantilla Por eso es interesante Lo que dice Ruggeri Hubo varias conversaciones Con todos los jugadores Con algunos jugadores Con el cuerpo técnico Sin el cuerpo técnico Pero conversaron Claro Es muy importante hablar Ahora Aunque No tengamos libertad En algunos lugares Para hablar Porque te pueden sancionar Por opinar Por hablar Por decir Por pintar Por cantar Pero en el fútbol Sigue siendo importante Poder hablar Que los jugadores Podan expresarse Para después desplegar En el terreno de juego Lo he ensayado Queremos felicitar A Andrés Iniesta Don Andrés Iniesta Don Andrés Iniesta Gracias por todo ¿No? Inolvidable Queremos dar las gracias A Fernando Torres Don Fernando Torres Y queremos dar las gracias A Don Gianni Buffon Eterno portero italiano Tres grandes jugadores Que han colgado Las botas En sus clubes Aunque van a seguir De alguna manera Vinculados al fútbol Se habla Que Iniesta Se va a Japón Sí Eso parece Se habla Que Fernando Torres Se va a ir Al fútbol americano Y Buffon Porque casualmente Porque casualmente Son jugadores Que vamos a recordar Siempre Por dos goles Fernando Torres El gol que metió Contra Alemania En la final De la Eurocopa Y Andrés Iniesta El gol en la final Del mundial Contra Holanda Así es Han dejado Una marca En la historia Del fútbol español Y justo se retiran El mismo año Es una parte De la historia Claro Son significantes Ya para el Yo recordaba Que se hablaba Del gol de Marcelino El gol de Marcelino Que marcó Con la selección española Rusia La primera Eurocopa Ya el siglo pasado El gol de Marcelino El gol de Marcelino Que muchos Ni lo han visto ¿No? Pero Era algo significante Bueno Ahora Hay varios significantes Que sustentan El deporte Español A nivel del fútbol ¿No? Hay otros significantes Como por ejemplo Puede ser Rafa Nadal Que sigue ganando Torneos Pau Gasol Pau Gasol El Real Madrid En baloncesto Ganó la décima Felicitaciones al Real Madrid Fernando Alonso Fernando Alonso Ángel Nieto Hay significantes En el mundo Del deporte Que nos sustentan Y que potencian Que otros Quieran practicar Ese deporte Por eso que a Iniesta Hay que agradecerle Su humildad Su deportividad Su tolerancia Su mesura Igual que Fernando Torres Jugadores que no han sido Díscolos Que no han sido portadas Por malas caras O por reiteradas expulsiones ¿No? Que han mantenido Su deportividad Que han hecho vestuario Y bueno Ahí quedan Ahí quedan Sus logros Si además Estos dos jugadores Tienen una característica Común Que piensan En los jóvenes ¿No? Fernando Torres En las despedidas Que ha tenido Le hablaba a los jóvenes ¿No? Hablaba Le hablaba De que los sueños Se pueden hacer realidad ¿No? O sea Le habló a la afición De la atleta Y le habló a sus compañeros Pero se dirigió Especialmente a los jóvenes Y con Iniesta También sucede Entre sus compañeros Que todos hablan bien En el sentido De que es un maestro Y de que ha ayudado A crecer A muchos compañeros Así es Así es Esa es la grandeza De un deportista Más allá de los De los logros De los títulos La grandeza De un deportista Que acepta Que no todo empezó En el fútbol Barcelona O en el Atlético No todo empezó Con él Ni acaba con él Si en la institución Es mucho más importante Y que él ha formado Parte de esa historia Algunos de ellos Como es el caso de Iniesta Como fue el caso de Xavi O como fue el caso de Puyol En el Barcelona Forman parte ya De una leyenda Del fútbol Del Barcelona Y del fútbol español O el caso de Fernando Torres En el Atlético de Madrid Cosa que no ha ocurrido Con todos los grandes deportistas De nuestro fútbol Esto es algo Que tendrían que plantearse Todas las instituciones Porque grandes jugadores Como es el caso de Casillas Por ejemplo No sabemos si ha recibido O Fernando Hierro O Raúl No sabemos si Jugadores todos ellos De Real Madrid No sabemos si han recibido El homenaje Que verdaderamente Se merecen Porque también Casillas Ha sido un referente En el fútbol español O Fernando Hierro Sí Yo creo que se pueden colocar A alturas muy similares Estos jugadores De los que estamos hablando Son jugadores Que han hecho historia Que serán recordados Serán recordados Casillas Que he recordado también En la final de Holanda Por las paradas que hizo No solo ganamos Con el gol de Iniesta Claro Sino que hubo paradas Que fueron casi goles Un pie de Iniesta Nos hizo ganar Pero un pie de Casillas Evitó que perdiéramos Sí Y son dos pies fundamentales Porque cuando un portero Hace una parada imposible Es como si tu equipo Hubiese marcado un gol Claro No lo ha recibido Bueno Hemos marcado un gol Es como un gol Es como un gol Bueno El fútbol Aldivan Un programa deportivo cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero ¿Nos quieres escribir? ¿Nos quieres consultar? Lo puedes hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com También queremos felicitar Al Huesca Club de Fútbol Club Deportivo Huesca Más de 100 años de historia Que por primera vez El próximo año Va a debutar en Primera División Primera División Tras conseguir Matemáticamente Este fin de semana Ya el ascenso Sí Con un presupuesto muy bajo ¿No? Era uno de los presupuestos Más bajos de Segunda División Hace 10 años Subió de Segunda B A Segunda División Sí Hace 10 años Y después de Mantenerse En estos 10 años Ha conseguido su primer ascenso Un equipo que llegó a desaparecer Como tal Tuvo que ser recomprado Tuvo que ser cambiado El nombre del club Y parece que una buena gestión De la directiva Ha llevado a que el Huesca Otro equipo Blaugrana Que vamos a tener Que vamos a tener En Primera División Luego por la parte de abajo También bajar O permanecer en Segunda Está muy disputado Ahora parece que el Barcelona B Con el cambio de entrenador Ha despertado Y está ahí El Córdoba Que estaba en puestos de descenso Está subiendo El Alcorcón Se despeja prácticamente Del descenso La cultural está cerca De los puestos Bueno Está muy interesante La Segunda División La Segunda División Es una competición Muy difícil Muy difícil Muchos equipos O juego A veces no tan vistoso Como el de Primera Es muy difícil De hecho El entrenador del Huesca Ya está sonando Para Para equipos De Primera División Claro Además Por el número de equipos Hace que Que se lleguen a jugar 42 partidos De competición A lo largo De la temporada Se hace muy larga La Segunda División Hay mucha competencia No hay tanto dinero Aunque ahora La Liga Desde hace algunos años Los equipos de Segunda Reciben más dinero Y cobran los jugadores Más puntualmente Porque durante muchos años Eso no fue así Bueno El motivo Del que Que llevó A Rubiales A formar parte De la AFE Fue un plante En un Real Madrid Levante Porque los jugadores Del Levante No estaban cobrando Y él como capitán Hizo un plante De no No presentarse A jugar contra El Real Madrid En el Bernabéu Si no cobraban Los jugadores Porque llevaban Varios meses De retraso Lo resolvieron Y a partir de ahí Empezó a formarse Un sindicato De futbolistas Y los propios compañeros Plantearon a Rubiales Que ocupase Ese lugar Un jugador Que además De jugar al fútbol Estudió Derecho Y bueno Eso le ha hecho Hacerse Que sea un jugador Reivindicativo A favor De los deportistas Bueno Tienen en cuenta Los jugadores Que se han retirado Los que ya están jubilados Algunos jugadores Que están enfermos Bueno Parece que hay Una labor social Desde los propios jugadores Que sustentan El fútbol Y los jugadores Que están en la élite Participan De ese sindicato Claro Ponen 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 su cara Ponen su rostro Ponen su Su tiempo Su dinero Para que Los jugadores Estén protegidos Son trabajadores Es que al fin y al cabo Los jugadores No dejan de ser trabajadores Son trabajadores Que hay un 1% De esos trabajadores Que cobran Cifras astronómicas Bueno Eso puede ocurrir Tienen algunas profesiones Pero no es el caso De más del 90% Un jugador de segunda B Tercera categoría Categoría de bronce No gana más Que muchos profesionales De otros no Entonces Bueno Los futbolistas Del millón de fichas Que hay en la Federación Española de Fútbol Entre jugadores Árbitros Entrenadores Cuerpo Del millón de fichas De federados Posiblemente Haya un 1% Un 0,5% Que ganan Grandes cantidades Económicas El resto Generalmente Tienen sueldos Normales Normales Ahora que Hablaba De la formación Del presidente De la Federación Recuerdo Una polémica Que se ha suscitado Estos últimos días En la selección argentina No con San Paoli El entrenador Que hizo unas declaraciones Diciendo que a Messi No se le podía enseñar nada Entonces Le preguntaron a Bilardo ¿No? ¿Qué opinaba De estas declaraciones? Y el tipo dijo Que él En medicina Porque Bilardo Es médico Lo que aprendió Es que había que formarse Constantemente Que había que estudiar 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 Que siempre se podía aprender ¿No? Con respecto a este tema Le hemos preguntado A Don Mejor Y nos ha dicho Anticipando la realidad En una sociedad justa El trabajo Es un don El fútbol al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si nos quieren escribir Lo pueden hacer A elfútbolaldivan Arroba gmail Punto gol No no Punto com Punto com No nos olvidamos De felicitar al Atlético de Madrid Que flamante campeón De la Liga Europea 3-0 Al Impiquis de Marsella Le deseamos todo tipo De suertes Al Real Madrid Para este sábado En Kiev Y empezamos con los programas Dedicados al Mundial ¿No? A partir del próximo miércoles Empezaremos con programas especiales Dedicados al Mundial de Rusia Hablaremos de cómo se van desarrollando Las concentraciones de cada selección Hablaremos de De cómo vemos nosotros Cada grupo De cuáles creemos que pueden ser los favoritos O los que tengan más opciones Tendremos invitados especiales ¿No? Que vendrán a acompañarnos Y a darnos Muy bien Su punto de vista De las diferentes selecciones Y bueno Y seguiremos el Mundial Y si usted es aficionado Inglés Holandés Quiere venir al programa Nos puede escribir a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Y si es Aficionado italiano También 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 los italianos Pueden estar en el Mundial Hay que elegir otro equipo Su equipo no participa En el Mundial No se preocupe Nosotros le regalamos Un equipo de fútbol favorito Hasta dos equipos Estamos de oferta Regalamos dos equipos Hay que tener más de un equipo Por si acaso Por si acaso Por ahora no vamos a decir los colores No Pero ustedes los pueden adivinar Y nos escriben al programa Y les regalamos un libro de poesía Ah muy bien Al que acierte Les regalamos un libro de poesía Muy bien Bueno Muy bien Nos despedimos con Con un poema Un poema Muy bien Queremos felicitar al doctor Menaza Que acaba Acaba de llegar Del horno Su último libro Si Que lo van a poder comprar En la Feria del Libro de Madrid En la caseta del Grupo Cero Que es la caseta 358 ¿Verdad? A partir de El viernes que viene Empieza la feria Y va a durar Tres fines de semana Hoy es miércoles 25 El viernes 27 Se inaugura la Feria del Libro En el Retiro de Madrid Ahí estaremos nosotros también Por supuesto Nos podemos ver allí Y les vamos a leer un poema De Miguel Oscar Menaza Del libro La Patria del Poeta Poema número 10 Pretendía caminar Tranquilamente por la vida Y no fue posible Desde el rostro sangrante de la nada Escribo este poema Dolorosamente recuerdo Mis años juveniles Donde decir Era alcanzar con la palabra El cielo Decir Para que nada quede de lo dicho También es un destino Sangro y lo digo Me duele Y lo digo Recuerdo a mi madre Y al decirlo Entre sus brazos me recuerdo En libertad En libertad Arriesgo todo lo que tengo Para llegar a ser ese temblor Acacia dormida En hondo mar Hoja tenue y sencilla Al viento En el otoño Pequeño sol Viva el fútbol Y aúpa la poesía El fútbol al diván Un programa deportivo cultural Que se juega en televisión Grupo 0 No se olviden Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Y saludamos a nuestros compañeros De otras televisiones Que sabemos que ven nuestro programa Agradecemos sus alientos Y sus ánimos Para seguir realizando El programa deportivo Muy bien Nos vamos despidiendo Nos vamos Chao Chao El fútbol Al diván